debe cumplirse en el hombre individual. Tú eres el padre ciego y ambos hijos. Isaac es viejo y ciego, y al sentir que se acerca la muerte, llama a su primer hijo Esaú, un muchacho peludo y rudo, y lo envía al bosque para que traiga algo de venado. El segundo hijo, Jacob, un niño de piel lisa, escuchó la petición de su padre, deseando el derecho de nacimiento de su hermano, Jacob. El hijo de piel lisa mascaró a uno de los rebaños de su padre y lo despellejó. Entonces, vestido con las pieles peludas del niño que había matado, llegó a través de la sutileza y traicionó a su padre, haciéndole creer que era Esaú. El padre le dijo, acércate, hijo mío, para que te sienta. No puedo ver, pero ven que puedo sentir. Nótese el énfasis que se pone en el sentimiento en esta historia. Se acercó el padre, le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y sintiendo la aspereza, la realidad del hijo Esaú pronunció la bendición y se la dio a Jacob. Se les dice en la historia que cuando Isaac pronunció la bendición y Jacob apenas había salido de su presencia, su hermano Esaú entró de su cacería. Este es un versículo importante. No te angusties en nuestro acercamiento práctico a ello, pues mientras estás sentado aquí, tú también eres Isaac. Esta habitación en la que estás sentado es tu Esaú presente. Este es el mundo áspero o sensiblemente conocido, conocido por la razón de sus órganos corporales. Todos tus sentidos son testigos de que estás aquí en esta habitación. Todo te dice que estás aquí, pero quizás no quieres estar aquí. Usted puede aplicar esto hacia cualquier objetivo. La habitación en la que te sientas, en cualquier momento, el ambiente en el que te encuentras. Este es tu mundo o hijo áspero o sensiblemente conocido que está personificado en la historia como Esaú. Lo que te gustaría en lugar de lo que tienes o eres es tu estado de piel lisa o Jacob, el suplente. No envías a tu mundo visible a cazar como hacen tantas personas por medio de la destrucción. Al decir que no existe, lo haces aún más real. En vez de eso, simplemente quitas tu atención de la región de la sensación que en este momento es la habitación que te rodea y concentras tu atención en aquello que quieres poner en su lugar. Aquello que quieres hacer realidad. Al concentrarte en tu objetivo, el secreto es traerlo aquí. Debes ir a otra parte aquí y ahora. Imagínate que tu objetivo es tan que puedes sentirlo. Suponga que en este momento quiero un piano en esta sala. Ver un piano en el ojo de mi mente existiendo en otro lugar no es suficiente. Pero visualizarlo en esta sala como si estuviera aquí y poner mi mano mental sobre el piano y sentirlo sólidamente real es tomar a esa persona en estado subjetivo como mi segundo hijo Jacob y traerlo tan cerca que pueda sentirlo. A Isaac se le llama ciego. Ustedes están ciegos porque no ven su objetivo con sus órganos corporales. No pueden verlo con sus sentidos objetivos. Solo lo percibes con tu mente. Pero lo acercas tanto que puedes sentirlo como si fuera sólidamente real ahora. Cuando esto se haga y te pierdas en su realidad y sientas que es real, abre los ojos. Cuando abren los ojos, ¿qué pasa? La habitación que habías creado y que había cerrado hace un momento, vuelve de la cacería. Tan pronto como usted dio la bendición, sintió que el estado imaginario era real. Entonces el mundo objetivo, que aparentemente era irreal, regresa. No te hablo con palabras como las registradas de Esaú. Pero el mismo cuarto alrededor de ti te dice, por su presencia, que has sido autoengañado. Te dice que cuando te perdiste en la contemplación sintiendo que ahora era lo que querías ser, sintiendo que ahora posees lo que deseabas poseer, que simplemente te estabas engañando a ti mismo. Mira esta habitación. Niega que estés en otro lugar. Si conoces la ley, ahora dices, aunque tu hermano vino por sutileza y me traicionó y tomó tu derecho de nacimiento, le di tu bendición y no puedo retractarme. En otras palabras, permaneces fiel a esta realidad subjetiva y no le quitas el poder del nacimiento. Le diste el derecho de nacimiento y se va a convertir en objetivo dentro de este mundo tuyo. No hay espacio en este espacio limitado para que dos cosas ocupen el mismo espacio al mismo tiempo. Al hacerlo subjetivo real, se resucita a sí mismo dentro de su mundo. Toma la idea que quieres encarnar y asume que ya lo eres. Piérdete en sentir que esta suposición es sólidamente real. Al darle este sentido de realidad, le han dado la bendición que pertenece al mundo objetivo y no tienen que ayudar a su nacimiento más de lo que tienen que ayudar al nacimiento de un niño o de una semilla que plantan en la tierra. La semilla que ustedes plantan crece sin la ayuda de un hombre porque contiene dentro de sí mismo todo el poder y todos los planes necesarios para la autoexpresión. Usted puede esta noche representar el drama de Isaac bendiciendo a su segundo hijo y ver lo que sucede en el futuro inmediato en su mundo. El medio ambiente se desvanece. Todas las circunstancias de la vida cambian y dan paso a la venida de aquello a lo que has dado vida. A medida que caminas, sabiendo que eres lo que querías ser, lo objetivas sin la ayuda de otro. La cuarta historia de esta noche está tomada del último de los libros, atribuidos a Moisés. Si necesitas pruebas de que Moisés no lo escribió, lea la historia cuidadosamente. Se encuentra en el capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Pregúntale a cualquier sacerdote o rabino quién es el autor de este libro y te dirán que Moisés lo escribió. En el capítulo 34 de Deuteronomio leerás de un hombre que escribió su propio obituario, es decir, Moisés escribió este capítulo. Un hombre puede sentarse y escribir lo que le gustaría poner en su lápida, pero aquí hay un hombre que escribe su propio obituario, y luego muere y se borra tan completamente que desafía la posteridad para encontrar dónde se ha enterrado. Y murió allí, en la tierra de Moab, Moisés, siervo del Señor, conforme a la palabra del Señor, y lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Beth. Pero nadie sabe de su sepulcro hasta hoy, y Moisés tenía 120 años cuando murió. Su ojo no se oscureció, ni su fuerza natural disminuyó. Debes aprender esta noche, no mañana, la técnica de escribir tu propio obituario y morir completamente a lo que eres, para que ningún hombre en este mundo pueda decirte que enterraste al viejo. Si ahora estás enfermo y te encuentras bien, y te conozco por el hecho de que estás enfermo, ¿a dónde me puedes señalar y decirme que enterraste al enfermo? Si eres pobre y le pides prestado a cada amigo que tienes, y de repente te enriqueces, ¿dónde enterraste al pobre? Usted borra tan completamente la pobreza en el ojo de su mente, que no hay nada en este mundo que usted pueda señalar y reclamar. Ahí es donde yo lo dejé. Una completa transformación de la conciencia borra toda la evidencia de que algo más que esto existió en el mundo. La técnica más hermosa para la realización del objetivo del hombre se da en el primer verso del capítulo 34 de Deuteronomio. Y subió Moisés desde los llanos de Moab hasta el monte de Nebo, hasta la cima de Pisga, que es otra vez Jericó, y Jehová le mostró toda la tierra de Galaán a Dan. Lees ese versículo y dices, ¿y qué? Pero toma una concordancia y busca las palabras. La primera palabra, Moisés, significa sacar, rescatar, levantar. En otras palabras, Moisés es la personificación del poder en el hombre que puede sacar del hombre lo que busca, porque todo viene de dentro, no de fuera. Tú sacas de tu interior lo que ahora quieres expresar como algo objetivo para ti mismo. Tú eres Moisés saliendo de las llanuras de Moab. La palabra Moab es una atracción de dos palabras hebraicas, Mem y Ab, que significan madre y padre. Tu conciencia es la madre-padre. No hay otra causa en el mundo. Tú, tu conciencia en este Moab o madre-padre. Eres una forma de sacar algo de esto. La siguiente palabra es Nebo. Es tu concordancia. Nebo se define como una profecía. Una profecía es algo subjetivo. Si digo tal y como será, es una imagen en mi mente. Aún no es un hecho. Debemos esperar y probar o refutar esta profecía. En nuestro idioma, Nebo es tu deseo. Tu deseo se le llama montaña porque es algo que parece difícil de ascender y por lo tanto es aparentemente imposible de realizar. Una montaña es algo más grande que tú. Se eleva sobre ti. Nebo personifica lo que quieres ser en contraste con lo que eres. La palabra pisgá, por definición, es para contemplar. Jericó es un olor fragante y gilead se refiere a las colinas de los testigos. La última palabra es Dan, el profeta. Ahora póngalos todos juntos en un sentido práctico y vea lo que los antiguos trataron de decirnos. Mientras hoy estoy aquí, habiendo descubierto que mi conciencia es Dios y que puedo simplemente sintiendo que soy lo que quiero ser, transformarme en la semejanza de lo que estoy asumiendo que soy, ahora sé que soy todo lo que necesito para escalar esa montaña. Yo defino mi objetivo. Yo no lo llamo nebo, lo llamo mi deseo. Lo que yo quiera, ese es mi nebo, esa es mi gran montaña que voy a escalar. Ahora empiezo a contemplarlo porque subiré a la cima del pisgá. Debo contemplar mi objetivo de tal manera que obtenga la reacción que satisfaga. Si no consigo la reacción que me gusta, entonces Jericó no se ve porque Jericó es un olor fragante. Cuando siento que soy lo que quiero ser, no puedo reprimir la alegría que viene con ese sentimiento. Debo contemplar siempre mi objetivo hasta que tenga la sensación de satisfacción personificada como Jericó. Entonces no hago nada para hacerlo visible en mi mundo, para las colinas de Galad, es decir, los hombres, las mujeres, los niños, todo el mundo. Todo el mundo bastó a mi alrededor. Venid a dar testimonio. Vienen a testificar que soy lo que he asumido que soy y que me mantengo dentro de mí mismo. Cuando mi mundo se ajusta a mi suposición, la profecía se cumple. Si ahora sé lo que quiero ser y asumo que lo soy y camino como si lo fuera, me convierto en ello. Muero tan completamente a mi concepto del yo que no puedo señalar a ningún lugar de este mundo y decir, ahí es donde mi yo anterior está enterrado. Morí tan completamente que desafié a la posteridad para encontrar el lugar donde enterré a mi antiguo yo. Debe haber alguien en esta sala que se transforme tan completamente en este mundo que su círculo inmediato de amigos no lo reconozca. Durante diez años estuve bailando en espectáculos de Broadway, en el Bodeville, en clubes nocturnos y en Europa. Hubo un tiempo en mi vida en el que pensé que no podía vivir sin ciertos amigos en mi mundo. Todas las noches, después del teatro, abría una mesa y todos cenábamos bien. Pensé que nunca podría vivir sin ellos. Ahora confieso que no podría vivir con ellos. Hoy no tenemos nada en común. Cuando nos reunimos no caminamos a propósito por el lado opuesto de la calle, pero es casi una reunión fría porque no tenemos nada que discutir. Moría esa vida de tal manera que al encontrarme con estas personas ni siquiera pueden hablar de los viejos tiempos. Pero hay personas que viven hoy en día que siguen viviendo en ese estado, cada vez más pobres. Siempre les gusta hablar de los viejos tiempos. Nunca enterraron a ese hombre. Está muy vivo dentro de su mundo. Moisés tenía 120 años, una edad plena y maravillosa, como indican 120 años. 1 más 2 más 0 es igual a 3, el símbolo numérico de expresión. Soy plenamente consciente de mi expresión. Mis ojos no están deslúcidos y las funciones naturales de mi cuerpo no están disminuidas. Soy plenamente consciente de ser lo que no quiero ser. Pero conociendo esta ley por la cual un hombre se transforma a sí mismo, asumo que yo soy lo que quiero ser y camino en la suposición de que está hecho. En el futuro, el anciano muere y todo lo que estaba relacionado con ese antiguo convicto, excepto el yo, muere con él. No puedes tomar ninguna parte del viejo hombre en el nuevo hombre. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas o parches nuevos en prendas viejas. Debes ser un nuevo ser completamente nuevo. Cuando asumes que eres lo que quieres ser, no necesitas la ayuda de otro para que así sea. Tampoco necesitas la ayuda de nadie para enterrar al viejo por ti. Deja que los muertos entierren a los muertos. Ni siquiera miréis atrás. Porque nadie que haya puesto su mano en el arado y luego mirado atrás es apto para el reino de los cielos. No te preguntes cómo va a ser esto. No importa si tu razón lo niega. No importa si todo el mundo a tu alrededor lo niega. No tienes que enterrar a los viejos. Deja que los muertos entierren a los muertos. Enterrarán tanto el pasado, permaneciendo fieles a su nuevo concepto del yo, que desafiarán todo el vasto futuro para encontrar el lugar donde lo enterraron. Hasta el día de hoy, ningún hombre en todo Israel ha descubierto el sepulcro de Moisés. Estas son las cuatro historias que te prometí esta noche. Debes aplicarlas todos los días de tu vida, aunque la silla en la que estás sentado ahora parece dura y no se presta a la meditación. En la imaginación puedes convertirla en la silla más cómoda del mundo. Permítanme definir la técnica tal y como quiero que la empleen. Confío en que cada uno de ustedes vino aquí esta noche con una imagen clara de su deseo. No digas que es imposible. ¿Lo quieres tú? No tienes que usar tu código moral para darte cuenta. Está totalmente fuera del alcance de su código. La conciencia es la única realidad, por lo tanto debemos formar el objeto de nuestro deseo desde nuestra propia conciencia. La gente tiene el hábito de menospreciar la importancia de las cosas simples y la sugerencia de crear un estado parecido al sueño para ayudarte a asumir que lo que la razón y tus sentidos niegan es una de las cosas simples que podrías menospreciar. Sin embargo, esta sencilla fórmula para cambiar el futuro, que fue descubierta por los antiguos maestros y nos fue dada en la Biblia, puede ser probada por todos. El primer paso para cambiar el futuro es el deseo, es decir, definir tu objetivo, saber definitivamente qué es lo que quieres. Segundo, construye un evento que creas que encontrará a seguir en el cumplimiento de tu deseo, un evento que implica el cumplimiento de tu deseo, algo que tendrá la acción de autodominio. El tercer paso es inmovilizar el cuerpo físico e inducir un estado parecido al sueño. Luego, siéntase mentalmente bien en la acción propuesta. Imagínese todo el tiempo que estás realizando la acción, aquí y ahora. Debes participar en la acción imaginaria, no sólo retroceder y mirar, sino sentir que realmente estás realizando la acción para que la sensación imaginaria sea real para ti. También es importante recordar siempre que la acción propuesta debe ser una sola, que sigue el cumplimiento de tu deseo, una que implica un cumplimiento. Por ejemplo, supongamos que desea un ascenso en la oficina. Entonces, ser felicitado sería un evento que encontrarías después de la realización de tu deseo. Habiendo seleccionado esta acción, como la que experimentarás en la imaginación para implicar la promoción en la oficina, inmovilizar tu cuerpo físico e inducir un estado limítrofe con el sueño, un estado somnoliento, pero en el que todavía eres capaz de controlar la dirección de tus pensamientos. Un estado en el que te encuentras en estado de inquilino sin esfuerzo. Luego, visualice a un amigo de pie frente a usted. Pon tu mano imaginaria en la suya, siéntelo sólido y real, y lleva a cabo una conversación imaginaria con él, en armonía con la sensación de haber sido promovido. No te visualizas a una distancia en el espacio y a una distancia en el tiempo, siendo felicitado por tu buena fortuna. En vez de eso, hágalo aquí. En vez de en otro lugar, hágalo ahora. La diferencia entre sentirse en acción aquí y ahora y visualizarse en acción como si estuviera en una pantalla de cine es la diferencia entre el éxito y el fracaso. La diferencia será apreciada si no te visualizas subiendo una escalera. Entonces, con los párpados cerrados, imagine que una escalera está justo enfrente de usted y siéntase actualmente escalando esa escalera. La experiencia me ha enseñado a restringir la acción imaginaria que implica el cumplimiento del deseo, a condensar la idea en un solo acto y a recrearla una y otra vez hasta que tenga el sentimiento de realidad. De lo contrario, su atención se desviará a lo largo de una pista de la asociación y se presentarán a su atención anfitriones de imágenes asociadas y en unos pocos segundos le conducirán a cientos de millas de distancia de su objetivo en el punto del espacio y años de distancia en el punto del tiempo. Pero si usted decide subir un tramo de escaleras en particular porque ese es el evento probable para seguir el cumplimiento de su deseo, entonces usted debe restringir la acción a subir ese tramo de escaleras en particular. Si su atención se desvía, llévela de vuelta a subir ese tramo de escaleras y siga haciéndolo hasta que la acción imaginaria tenga toda la solidez y la distinción de la realidad. La idea debe mantenerse en la mente sin ningún esfuerzo sensato por su parte. Debes, con el mínimo esfuerzo, impregnar la mente con el sentimiento del deseo cumplido. La somnolencia facilita el cambio porque favorece la atención sin esfuerzo, pero no debe ser empujada al estado de sueño en el que usted ya no es capaz de controlar los movimientos de su atención, pero un grado moderado de somnolencia en la que todavía eres capaz de dirigir tus pensamientos. Una manera más efectiva de encarnar un deseo es asumir el sentimiento del deseo cumplido y luego, en un estado relajado y soñoliento, repetir una y otra vez como una canción de cuna cualquier frase corta que implique el cumplimiento de su deseo, como gracias, 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 como si usted adornara un poder superior por haberle dado lo que deseaba. Sé que cuando este curso llegue a su fin, muchos de ustedes aquí podrán decirme que han alcanzado sus objetivos. Hace dos semanas salí de la plataforma y fui a la puerta a estrechar la mano con el audio. Estoy seguro al decir que por lo menos 35 de una clase de 135 me dijeron lo que deseaban cuando se unieron a esta clase, que ya habían realizado. Esto sucedió hace solo dos semanas. No hice nada para que pasara, excepto darles esta técnica de oración. No necesitas hacer nada para que esto suceda, excepto aplicar esta técnica de oración. Con los ojos cerrados, el cuerpo físico inmovilizado induzca un estado parecido al sueño y entre en la acción como si fuera un actor interpretando el papel. Experimenta en la imaginación lo que experimentarías en la carne si estuvieras ahora en posesión de tu objetivo. Ve a otra parte aquí y luego ahora. Y cuanto más grande seas, usando un enfoque más grande, usarás todos los medios y los llamarás buenos, los cuales tienden hacia la producción de lo que has asumido. Ustedes están liberados de toda responsabilidad de hacerlo así, porque como lo imaginan y sienten que es así, su ser dimensionalmente más grande determina los medios. No pienses ni por un momento que alguien va a ser herido para que así sea o que alguien va a ser decepcionado. Todavía no es de su incumbencia. Debo llevar esto a casa. Demasiados de nosotros educados en diferentes ámbitos de la vida, estamos tan preocupados por el otro. Te preguntas, ¿y si consigo lo que quiero, no implicará un perjuicio para otro? Hay maneras que usted no conoce, así que no se preocupe. Cierra los ojos ahora porque vamos a estar en un largo silencio. Pronto te perderás tanto en la contemplación, sintiendo que eres lo que quieres ser, que estarás totalmente inconsciente del hecho de que estás en esa habitación con nosotros. Recibirás un shock cuando abras los ojos y descubras que estamos aquí. Debería ser un choque cuando abres los ojos y descubres que no eres realmente lo que un momento antes sentías que eras o sentías que estabas poseído. Ahora iremos a las profundidades. No necesito recordarte que ahora eres lo que has asumido que eres. No lo discutas con nadie, ni siquiera contigo mismo. No puedes pensar en el cómo cuando sabes que ya estás. Su razonamiento tridimensional, que es un razonamiento en acción muy limitado, no debería ser incluido en este drama. No lo sabe. Lo que acabas de sentir que es verdad, es verdad. Que nadie te diga que no debes tenerlo. Lo que sientas que tienes, lo tendrás. Y les prometo esto. Después de que se hayan dado cuenta de su objetivo a reflexionar, tendrán que admitir que esta mente razonadora cociente suya nunca podría haber ideado el camino. Tú eres eso y tienes aquello de lo que te apropiaste en este mismo momento. No hables de ello. No mires a alguien para que te anime, porque la cosa podría no llegar. Ha llegado. Vayan a los negocios de su padre haciendo todo normalmente y dejen que estas cosas sucedan en su mundo. Buenos días y buenas noches a todos. Soy Lady Nuit. Quería mandar saludos a todos los que me escuchan. Un saludo para Luis Ferney Bautista. Saludos para Omar Gutiérrez, Yasmín Castillo, Beatriz Parada, Fernando Gavito, Alejandro Bresanuti, Rosy M. y Speedy González. También un saludo para Jean y Ronald Jefferson. Bueno, espero que os haya gustado esta lectura. Os mando un saludo y pronto estaré subiendo más vídeos interesantes y más audiolibros con bastante contenido. Un abrazo para todos. Espero que os haya gustado esta lectura. Esta es la segunda parte y creo que es muy interesante. Un abrazo y bendiciones. Gracias. Gracias.